La palabra la diputada Mayra Mendoza. Señor Presidente, quiero comenzar tomando las palabras con las que finalizara su alocución el miembro informante del dictamen de la mayoría. Dijo, hay que sacarse esta mochila de encima y seguir adelante. ¿Y saben qué? Lejos están de asumir la responsabilidad de solucionar. Le cargan la mochila en los hombros de los niños y niñas de la Asignación Universal por Hijo, de los jubilados, de las jubiladas, de los trabajadores. Háganse cargo, que se sacan la mochila y se la cargan al pueblo. El proyecto que hoy estamos tratando es un quiebre de cara al futuro de nuestro país. Y yo quiero llamar a la reflexión de quienes han votado en el año 2014 las leyes que hoy quieren derogar. En ese momento lo hicimos con total certeza de que uno de los mayores logros de los gobiernos de Néstor y Cristina fue su política de desendeudamiento. Ese desendeudamiento que se pudo sentir, ver y tocar son viviendas, industrias, pymes, es conectar igualdad, el ARSAT 1 y 2 y muchos logros más. El desendeudamiento fue el motor del desarrollo de un país con inclusión social. Yo me pregunto, ¿cuál es el límite para aportar a la gobernabilidad? Ser cómplices de un gobierno que nos coloca en la situación inversa a la que vivimos en los últimos 12 años. ¿Cuál es la independencia económica que podemos obtener con nuevo ciclo de deuda? ¿Cuál es la soberanía política que podemos alcanzar si las condiciones vienen impuestas desde un juzgado de Nueva York? El tiempo para tratar un proyecto nos los marca Paul Singer y las recetas financieras vuelven a ser impuestas por los organismos internacionales de crédito. Seriamente, ¿creen que esta estrategia nos puede conducir al camino de la justicia social? Aquellos que llegaron a este recinto siendo parte del Frente para la Victoria y que hoy prefieren las cámaras de televisión sin respetar a sus votantes, hablan de prácticas, de cambiar prácticas. Parece que en esta honorable cámara han vuelto prácticas que habíamos desterrado. El diálogo y el consenso lo construyen disfrazando la compra de voluntades con sanguchitos y mate fríos, a escondidas e hipotecando el futuro de los argentinos. Se nota, acá hay desesperación en concretar la entrega, absolutamente nociva para las generaciones que vienen. Hay necesidad de acordar con los buitres porque quieren reiniciar un ciclo de deuda. No es urgencia ni herencia, es creencia en un plan económico de ajuste. El presidente Macri amenazó que si no hay pago a los buitres, habrá ajuste o hiperinflación. Sin dudas es una extorsión como la que también ejercen sobre los gobernadores y ellos condicionan a los representantes del pueblo en el Congreso. Resolvamos este tema de pie, con dignidad, no de rodillas. Se ha buscado convencer a los gobernadores que acompañen este acuerdo como condición para el acceso al crédito a tasas bajas. Ahora, si analizamos el caso de mi provincia, la provincia de Buenos Aires, se nos presentan algunos interrogantes. A una semana de este acuerdo milagroso, la gobernadora Vidal sale a tomar deuda sin esperar las tasas que otorgaría el pago a los buitres. ¿Será que ni Vidal confía en sus proyecciones futuras? Esto es la prueba más cabal que el gobierno promete a las provincias condiciones de acceso al crédito que no podrá garantizar. Me sorprenden aquellos diputados y diputadas abanderados de la calidad institucional. Hoy no tienen ningún tipo de inconveniente en someterse a los plazos que les impone un juez de Nueva York y un representante de lo que ellos mismos califican como la peor lacra del capitalismo financiero. Sinceramente, ¿consideran que calidad institucional es dejar al país en riesgo de nuevos y peores juicios? ¿Toman conciencia que el 3,5% de los acreedores se está llevando la mitad de lo que están cobrando el 93%? Y eso no es lo peor. El gobierno no ha podido asegurar que los acreedores que aceptaron los canjes 2005 y 2010 no demanden al país para alcanzar un acuerdo similar a los buitres. Ni el Procurador del Tesoro firmó un dictamen favorable de este acuerdo. Están profundizando un problema en vez de solucionarlo. ¿Cómo pueden decir que van a votar con la nariz tapada? Hay miles de razones que no están exponiendo que los hacen votar a favor. Néstor Kirchner lo planteó claramente, los muertos no pagan. El 2001 nos dejó varias enseñanzas. Creo que la fundamental es que los más humildes del pueblo no toneran el hambre, que el peso de la deuda externa no puede caer sobre las espaldas del pueblo y que nosotros, como sus representantes, no podemos llevar a la Argentina nuevamente hacia ese nefasto destino. Señoras y señores diputados, si este proyecto se llega a aprobar, pierden los pueblos, no solo el nuestro, sino los pueblos del mundo. Por ello y porque sabemos que vamos a poder mirar a los ojos a todos los argentinos después de este debate, apelamos a la responsabilidad, el compromiso, el patriotismo de los diputados para su rechazo. No traicionen a la patria, seamos soberanos. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.